el lote número 10 son dos vacas paridas con una cría hembra y una cría macho vacas de primer parte eso para ellas es de mil 60 kilos ese promedio para cada una de 530 kilos procedentes de puerto nare en la base es de 6 mil pesos por kilo pesadas a las 11 y 27 de la mañana lote número 10 con dos vacas paridas